Bienvenidos a la cocina de Jim. En esta oportunidad estamos pidiendo la parrilla normal que viene Dados de queso, papa frita, arepita, tostones, carne, chorizo, pollo y falta el cochino, ensalada de col, Aquí vamos a darle el visto bueno a la carne, está blandita, buen sabor, el dado de queso, queso blanco, buen sabor, y el pollo, que es un pollo asado, Con la chaladita, así que nos vemos en la cocina de Jim. Chau chau.